Gracias Marisol, retornamos al ámbito nacional. El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso interpuesto por un grupo de personas que alegan ser miembros del Partido Reformista Social Cristiano para el bloqueo de las cuentas de esa organización política, así como la suspensión provisional del Tribunal Disciplinario. El TSE declaró la inadmisibilidad por falta de calidad de los demandantes en virtud de que no demostraron ser miembros del partido y mucho menos presentaron un poder que los avale. En relación a los demás que aparecen en la instancia introductiva de la demanda, el Tribunal declara la inadmisibilidad de la misma precisamente por carecer de calidad, por no haber depositado poderes firmados por esos supuestos accionantes al momento de introducir... Un favor que estamos haciendo en ambas partes. Si estás en conflicto y uno después de los bienes, evidentemente podrán venir acciones posteriores para el que lo hizo. Y con esto es lo que se procuraba, pero como no hay bienes que administrar, en consecuencia esta acción no tiene ningún objeto. La acción de la demanda que fue apoderada por falta de calidad sobre la base de que las personas que figuraban como demandantes no aportaron su calidad de dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. El 25 de enero próximo, el Tribunal Electoral deberá conocer la instancia de nulidad a la resolución que suspende a Federico Antún y que designó a Víctor Ito Bisonó como presidente del Partido Reformista Social Cristiano.